En el que la parte de hilva elabora a lo que se refiere a lacas, barnices, aceites y ceras y nosotros, y en concreto María, hace la parte de melamina, resarpado, impregnado, laminado plástico, etc. Hay un segundo entregable que es un simulador virtual de barnizado, para que los chavales en los centros de formación profesional, antes de pasar a trabajar en cabina, puedan hacer prácticas con el simulador sin necesidad de tirar material, crease laca, crease tablero, crease madera, que además hay que depositarlo como residuo periódico. Una vez que ya ha adquirido destreza pasa a hacerlo en vivo y en directo. Y un tercer entregable que es una base de datos en la que figura el proveedor, el producto y la aplicación. Todo esto es para poder ser utilizado en los centros de FP de todo el blog. Los socios, hay muchos más, pero los que estamos en el comité técnico de este proyecto, somos el CIS Madera, Monse es la coordinadora del proyecto, la que tuvo la idea, la que la presentó, la que nos enrolló a los demás, consiguió los socios y a partir de ahí empezamos a andar. Hay otro sociotecnológico que es el CIS Ferrol, que es el que se encarga del simulador, básicamente, es su función. La Federación Británica de Recubrimientos, BCF, y un Instituto Estonia de Formación Profesional, permitidme que no diga el nombre, porque me puedo morir de asfixia en el intento, algo así que me va a enqueque. Y luego, la Consellería de Educación de la Junta, que proporciona cinco profesores, de los cuales hay tres, hay aquí, Magariños y Chema del Antón Rosada Diaguez de la Estrada, y José Manuel del Valle de la Junqueira de Pontevedra. Y luego hay dos socios tecnológicos, ILVA, que es el que aporta la parte de lacas y barnices, y nosotros que aportamos el tema de tablero, en sus versiones de recubiertas. Como digo, el proyecto empezó en febrero del año pasado, aquí en Caín, con visitas luego a una serie de fábricas. Estuvimos el año pasado en Oxford, y en Oxford, además, por parte de Finsa, además de Magariños, que estuvo también un día. Y en septiembre, a finales de septiembre, tenemos que estar una semana de difusión del proyecto en España. Entonces, cuando empezamos con el proyecto, yo pregunté en una charla informal en la que estaban algunos de los que estamos aquí, qué efectos deseables debería tener el proyecto. Porque lo que es evidente es lo que hay que hacer, que son los productos estos. Pero el proyecto, al menos para mí, va mucho más allá de eso. Y esta formación es un caso paradigmático de ese más allá. Desde ese día hemos hecho varias cosas. María, por ejemplo, se ha ido a los Hala-Diéguez a dar una charla sobre impregnado y meravilla a los alumnos del ciclo de carpintería y muerto. Dos semanas más tarde, los alumnos estuvieron aquí viendo la planta de Santiago impregnado y meravilla. A continuación se fue a dar una charla sobre chape y rechapado. Los alumnos se fueron a Padrón a ver la línea de MDF, la chapa, rechapado, y tuvieron un taller en la sala de Padrón. José Antonio Carrasco, que es el responsable comercial nuestro de Soluciones Ligeras, ha estado dando una charla en los Hala-Diéguez y le ha propuesto un reto a profesores y alumnos para el curso que viene. Si lo han aceptado o no, todavía no lo sé, pero se lo ha propuesto. Y Emma Romero, que es nuestra responsable en la plataforma de consultoría, ha hecho lo mismo en Axuqueta. También Maite Rodríguez ha estado en el Valentín Pajandrá de Vigo, que es el profesor que está en el grupo que trabaja allí. Les ha estado dando una charla sobre lo que hacemos por ahí cuando vamos a ferias. Entonces, adicionalmente con Irva, no me olvido de una cosa, que este Monce ha estado ahí con Obama la semana pasada, en Nueva Estonia. Había 300 personas más, pero ya estaban entre ellos. Y entonces tiene pendiente darnos una charla sobre economía circular aquí en el Ejecimiento. Con Irva en concreto, pues empezamos con una cuestión comercial. Porque de Irva aquí está Guillermo Linares, que es el manager director, el director para España. El adjunto es David, que es el que participa en el proyecto. José Luis es el director técnico. Entonces, David lleva la parte comercial de Latinoamérica. Sabéis que tenemos una delegación en Latinoamérica, donde está Raquel Carrillo. Y entonces han empezado a intercambiar contactos comerciales. Gracias a los cuales hace como tres semanas o así le servimos el primer contenedor a un cliente. En el que llevábamos, como dicen los comerciales, al menos los de Finsat, dos años calentando banquillo. Entonces, a partir de ahí, además, hemos hecho pruebas. María ha estado probando barniz sobre rechapado inífugo en padrón. Vienen de Fibranol, donde ayer estuvieron haciendo también unas pruebas en tema presentando sobre suelo laminado. Y con Oferbio, pues estamos también ahí con un tema de una melalina antigüella, autorreparable. Alto rayado. De todo, de todo. Anti-chock. Los relojes de hace años eran sumergibles, no sé qué. Es más cara que... Una cosa de estas. Por ahí. Se la puede sumergir a 30 metros, no sé cuántas personas. Entonces, esto forma parte del proyecto. Entonces, a partir de ahí, David se brindó a dar esta formación. Y, aprovechando el tema, hemos dicho, oye, pues para 5 de Veras Bus Plus, vamos a meterlo para más gente de Finsat. Y sois los que estáis aquí. Vale. Entonces, os dejo con la gente de IGVA y que disfrutéis el tema. Después del café, nos hacemos la foto. Y después, hago un papelito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.